Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy estamos aquí de nuevo con Andrés Quiñones, nuestro barman semanal para el confinamiento, que nos trae sus recetas que puedes hacer desde casa. ¿Qué tal Andrés? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo van? ¿Qué tal? Bien, bien, aquí pasando el confinamiento también. Bueno, bien, dice que ya que nos quedan poco. Pues dicen que hasta el 11 de mayo, pero pues vamos a ver cómo pasa todo esto. Vamos a ver, si no, de todas maneras aquí estamos entretenidos contigo, así que no hay problema. ¿Qué nos traes hoy? Veo que tienes por ahí una botella de ginebra, hemos cambiado de bebida. Sí, claro, hoy vamos a hablar de bebidas espirituosas blancas. Es esta categoría de bebidas que no pasan por barrica, ¿sí? Son bebidas que después de su destilación van directamente al embotellamiento entonces no tocan pues las barricas y no toman este color como amarillo, como amarillo, como carameludo, ¿sí? Que tiene normalmente o comúnmente el whisky y el ron. Entonces, pues es una categoría de bebidas pues bastante interesante también. En este caso vamos a hablar de la ginebra. La ginebra es destilada a base de grano neutro, predominantemente el enebro. Entonces es una bebida espirituosa con bastante carácter, ¿sí? Es bastante herbal, bastante terroso los sabores también. En este caso tenemos una London Dry Gin, que es uno de sus tipos de ginebras. Hay muchos tipos, como el tipo de denominación de origen. Entonces, como el whisky, el whisky, el bourbon, ¿sí? Entonces esto también tiene sus categorías de denominación de origen. Esta es una London Dry Gin, pues la Bombay, que todo el mundo la conoce. Hoy vamos a hacer cócteles con esta ginebra. Vamos a hacer algo bastante interesante. A ver si tú te animas a hacerlo también. Sí, vamos a ver. Yo lo único que conozco con la ginebra es el gin tonic. Pero supongo que tú nos vienes a explicar que podemos mezclar con algo más que con tónica, ¿no? Pues claro, yo amo el gin tonic personalmente. Me encanta, me encanta, me encanta. Me encanta el sabor como amargo. Me encantan esas notas como terrosas que te da también la tónica. Es bastante, bastante chévere. Pero hoy vamos a hacer un cóctel clásico. Vamos a hacer un pequeño clásico con una pequeña variación. Vamos a hacer un basil and gin smash. Es un cóctel clásico herbal. Algo cítrico también. Es a base de basílico, albahaca. Basílico se le dice en Francia. Bueno, de albahaca, jugo de limón, ginebra y azúcar. En este caso lo que hicimos fue un sirope de té air grey. Entonces lo que hicimos fue tomar un sachet de té air grey, lo metimos en agua caliente y luego le añadimos azúcar a gusto y quedó esto. Como una gelatina. Sí, no, pero no con una gelatina. Como un sirope. Como un sirope, exactamente. Como una gelatina. Claro, de verdad. Creía que había quedado como un flan, pero no, me he pasado, me he pasado a tres pueblos. Como un flan, pues sí, también. Bueno, no, es un sirope de té y es bastante, bastante chévere porque se siente mucho. El air grey es un té bastante fuerte, ¿sí? Entonces tiene notas de pamplemousse, tiene notas de jazmín. Entonces es bastante, bastante rico e interesante. Entonces vamos a continuar con el cóctel. Ok, perfecto. ¿Qué es lo que necesitamos para este cóctel? Bueno, como siempre, lo que vamos a necesitar es inicialmente el shaker, que vamos a reemplazarlo por un tarro de café, por un tarro de compota, un tarro de confitura, puede ser un tarro de salsa, lo esterilizan, lo lavan bien y pues ya funciona para batir el cóctel. Vamos a utilizar también un pequeño shooter, un pequeño vaso para el medidor, lo pueden usar con un shooter tradicional, en las casas lo encuentran fácilmente. Si no, la tapa de las botellas también tienen una medida entre 30 y 35 mililitros, entonces la pueden utilizar también. Y vamos a utilizar para esto también un colador, en este caso es colador de barco, ustedes pueden utilizar un colador casero, es para retener los pedazos del basílico, de la albahaca, que va a estar dentro del shaker, ¿sí? Entonces no queremos que el cóctel nos quede con trozos de hierbas. Y vamos a utilizar la cuchara comúnmente para retener el hielo, ¿sí? Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos con este cóctel. Si me ves bien ahí. Te veo perfecto. Tienes buena luz, incluso mejor que la mía. La mía tiene problema de luz. Ok, ok. Bueno, vamos a añadir principalmente cinco hojas de albahaca. Ok. Para comenzar, cinco hojitas de albahaca fresca. Ajá. Vamos a añadirle 25 mililitros de jugo de limón, está recién exprimido, lo exprimimos hace un momento en el backstage, cuando nos reíamos un poco. Vamos a añadirle nuestro té, nuestro sirope de té. Le vamos a añadir 20 mililitros de nuestro sirope de té. Ok. ¿Qué? Bastante sabroso esto, ¿eh? Y vamos a añadirle el alma de la fiesta, que es nuestra Ginebra Bombay London Dry Gin. Le vamos a añadir 45 mililitros de ginebra. Un poco más. Vamos a completar los 45 mililitros. Ajá. Y ya está. Bueno, pues, ahora continuamos con añadiendole hielo a nuestro cóctel. Ok. Bueno, importante, tenemos que batirlo muy bien para que la... para que la albahaca desprenda... ¿Su esencia? Desprenda su esencia, exactamente, sí. Entonces, hay que batirlo bastante bien. No necesitamos destruir la hierba porque, pues, casualmente cuando se destruye, empieza a tener un sabor un poco amargo. Ah, ok. Y no queremos que tenga sabor amargo en este caso. Ok. O sea, que tenemos que rozarla con el propio hielo y el movimiento. Exactamente. Ok. Es todo lo que tenemos que hacer. Le damos esto y vamos a chequear. Cerramos bien. Ok. Nada pareció en el tonic. Nada pareció en el té. Nada que ver, nada. Aunque, al tratar el tema de los gin tonic, hace unos años se hacía acá. O sea, antes había solo un gin tonic clásico, como tú dices, con una redodaja de limón y tal. Y ahora cada vez los gin tonic están acompañados con pepino, con romero, con mienta. No, pues, parece realmente una ensalada. Casualmente, en algunos lados parece una ensalada. Es interesante, pero, pues, no sé. Sí, la verdad que hay algo complejo que los sabores que realmente les añaden. Igualmente, eso va mucho por la ginebra. Hoy en día, pues, la ginebra tiene bastantes, muchos sabores. Entonces, bastantes ingredientes muy particulares. Entonces, como hay tanta variedad de ginebras, pues, el perfect service por ese tipo de ginebras tiene que ser específicamente ciertas hierbas, ciertas verduras. Entonces, va, o sea, va y no va. Yo soy más de lo clásico. Una robaja de limón, una robaja de pamplemousse y ya está. Porque, ¿cuántos estilos de ginebra podemos tener? Pues, estilos de ginebra, específicamente, tenemos alrededor de cinco o seis estilos de ginebras, porque es el estilo de ginebra por la denominación de origen. Sí, la ginebra belga es muy diferente a la ginebra escocesa, a la ginebra de Reino Unido, de Londres, de Inglaterra, también es muy diferente. Hay ginebra americana también. En Colombia tenemos alguna ginebra también. Entonces, hay muchos, muchos estilos, sí, como, pues, de preparación. El más clásico es el London Dry Gym. También está la ginebra, la ginebra, ginebra que viene de Bélgica, que ya es otra, o sea, es otra técnica de preparación que le da su denominación de origen, por decirlo de esta manera. Pero, pues, la más común es la London Dry Gym. Y luego, en España tenemos la famosa Larios, claro. Exactamente. Mira, el color que ha tomado, como un poco verde. Verde. Ostras, qué bueno. Realmente no necesitas destruir el, no necesitas destruir el, la, la, la planta, para que, para que te aporte los aromas. Bueno, ahora vamos a, a añadir hierro en nuestro vaso. En este caso os ponemos un vaso Rocks. Ok. Un práctico old-fashioned. El otro día también vi que aquí había una ginebra que habían hecho en la zona del Pazán. ¿Has probado alguna ginebra que haya por aquí, por la región? Sí, claro. La ginebra de Cédric, nuestro amigo de Bosque Canadá. Ah, es verdad. Sí, es cierto. Ahora tienen una ginebra que se llama AVEN. Es bastante interesante. Es una botella, es una ginebra hecha a base de enebro y uva. Igual que su, igual que su, que su vodka. Bastante, bastante interesante. Ok. Bueno, en este caso vamos ahora a utilizar la tapa de la, de nuestro, de nuestro tarro de café o de compota y esto para retener los hielos. Y con la otra mano vamos a colar nuestro cóctel. Ok. Bueno, una vez más has hecho la por porción perfecta con el vaso. Increíble. Supongo que será práctica. A mí la mayoría de veces me sobra mucho. Yo creo que te pasas el alcohol un poco. Ok. Ok. Bueno, mira acá. Aquí tenemos nuestro cóctel y la decoración es una pequeña hoja de basilico. Ok. Perfecto. Perfecto. Mira, mira, mira más o menos como es, el color. Está perfecto. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, ahí ya. ¿Ha salido bueno? Vamos a probarlo. Por eso te he preguntado, como lo pruebas todo. ¿Están buenos? Está buenísimo. Bueno, cuando se termine el confinamiento vamos a tener que vernos y me hagas probar todos los que hemos hecho, ¿eh? Porque, la verdad, está bien grabarlo, transmitirlo y compartirlo, pero, ostras. Guau, está buenísimo esto, ¿eh? Está bueno. Está bien. Bueno, menos mal que estamos en confinamiento. Estás bebiendo ante un cóctel a la una del mediodía, pues no está mal. Imagina. Imagina como ha cambiado nuestras habitudes ahora. Claro, claro. Bueno, Andrés, pues nada, muchas gracias por este cóctel. Bueno, gracias a ti por la invitación y nos vemos el próximo jueves con una nueva entrega de nuestros cócteles de la semana. Perfecto. Esperamos tu foto y esperamos tus ingredientes para mixarlo con el vídeo y darle a la gente, pues, la receta. Claro que sí. Venga, nos vemos la próxima semana. Cuídate. Un abrazo. Chao a todos. Gracias. Chao. Chao.